En un expediente que hizo público el Tribunal Constitucional se lee Se prohíbe temporalmente a don Gonzalo Campos Martínez fumar dentro de su vivienda o en las áreas comunes próximas. De esta manera el Tribunal Constitucional prohibió temporalmente al residente de un edificio fumar en su propio departamento ubicado en el primer piso, a fin de no perjudicar a sus vecinas. Las demandantes viven en el segundo piso. Rosamari Pacheco tiene un carcinoma vasocelular en el cuero cabelludo, en tanto Nancy Ordóñez sufre un cuadro de hipertensión arterial. Sus médicos tratantes les han prohibido exponerse al humo del cigarro. Se precisa que no puede fumar cerca a la vivienda de doña Nancy Ordóñez, en tanto no se levante la indicación médica de no exposición al humo del tabaco existente. Es así como se declaró fundada la demanda de amparo. Tomo con mucho beneplácito la decisión del Tribunal Constitucional porque es una decisión que protege el derecho de la vida, de la salud y de un entorno saludable de las personas. Esta decisión del Tribunal Constitucional constituye un paso gigante para enfrentar este problema de salud pública que por el momento no está enfrentando el Congreso de la República. Las opiniones de los vecinos que comparten áreas comunes en edificios están divididas. Sí, yo creo que es normal, cada uno es libre de hacer lo que desee. Tendrá que buscar en otro lugar para fumar, pero como está en su domicilio, entonces hay una controversia entre lo dicho y lo que hace él. La sentencia destaca un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el daño causado por la exposición al humo de tabaco ajeno, el cual constituye una clara amenaza para la salud, la vida y la integridad física. No, 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 no Gracias.